Hola a todos, Stace con Smith Chims 1. Estamos en un nuevo vídeo de Among Us y te voy a enseñar a cómo cambiarte el nombre en esta nueva versión del juego. Lo primero, vayamos a ver el nombre que tenemos. Mi nombre por defecto es Smith Chims 1, pero si le damos a nombre aleatorio sin querer, pues se nos cambiará el nombre a un nombre que no queremos, la verdad. Y ahora si nos vamos a online, vemos aquí que no podemos cambiar el nombre de ninguna forma. Para solucionar esto y poder cambiar el nombre, tenemos tres formas distintas de poder hacerlo. La primera forma de poder hacerlo sería, pues, comprarnos Steam y poder iniciar sesión. Aquí podríamos cambiar el nombre sin problema y también podríamos cambiar el chat rápido a chat normal. Pero seguramente no te quieras comprar el juego, así que vayamos a ver las otras dos formas que seguramente te vengan mejor. La segunda forma de cambiarnos el nombre es irnos a la barra de aquí abajo, darle al buscador y poner Ejecutar. También podemos abrir el Ejecutar dándole a la tecla Windows más R. Así que nada, abrimos el Ejecutar y tendremos que irnos a esta ruta que tenemos aquí abajo. Aquí donde pone Seren tenemos que poner nuestro nombre de usuario del PC, que en mi caso sería Seren. Así que nada, le damos a Aceptar y apareceríamos en esta ventana de acá. Para saber tu nombre de usuario, vas al buscador otra vez, pones Equipo, das Enter y aquí en la unidad C seguramente lo tendrás tú. Entras a la unidad C, le das donde pone Usuario y aquí te aparecerá, pues, tu nombre de usuario. Este es el nombre de usuario que vas a tener que cambiar en la URL para poder entrar en la carpeta que estaremos ahora mismo. Vale, ya en esta carpeta, luego de haber puesto tu nombre de usuario del PC, pues, apareceremos aquí. Aquí le tenemos que dar donde pone Among Us y aquí en Player Prep le tenemos que dar clic derecho y abrir con, y tenemos que abrir esto con el blog de notas. Vale, aquí donde pone Rooks Real en el blog de notas, seguramente tu nombre sea distinto, pues, tenemos que cambiarlo y poner el nombre que nosotros queramos. Vamos a poner Smix Chimps 1. Una vez hecho esto, cerramos, le damos a Guardar, ya podemos cerrar esta ventana y dentro del juego, si lo reiniciamos, pues, ya tendremos el nombre arreglado. Esta sería la segunda forma, vamos a reiniciar y vamos a comprobarlo. Vale, como veis ya se me está reiniciando el juego, vamos a ver si el nombre se nos ha cambiado. Vamos a entrar en Online y como vemos el nombre ya lo tendríamos arreglado. Igualmente no podemos cambiar el nombre desde aquí, así que os voy a enseñar la tercera forma para poder cambiar el nombre, que realmente para mí es la forma más rápida. Así que bueno, vamos otra vez aquí, vamos otra vez a darle nombre aleatorio para que nos ponga cualquier nombre. Y ahora vamos a cerrar el juego. Vale, una vez hayamos cerrado el juego, pues, para poder cambiarnos el nombre con la tercera forma, lo que tenemos que hacer es abrir el juego desde una versión anterior a la actual. Que es la que tengo yo aquí ahora mismo, que es la 3.5. Actualmente estamos en la 3.31, así que esta versión sería anterior a la actual. Igualmente te voy a dejar el link de antes para que puedas copiar y pegar y te sea más fácil usar la opción 2. Y te voy a dejar la descarga de esta versión antigua por si la necesitaras usar. Así que nada, vamos a entrar en el juego, estaríamos entrando ya en la versión vieja. Como veis ahora estaríamos dentro de la versión vieja, aquí arriba a la izquierda pone 3.5, le podemos dar a Online. Y aquí podemos cambiarnos el nombre sin ningún problema. Vamos a poner nuestro nombre que es Smith's Teams 1. Y ahora ya podemos salir del juego y una vez salgamos del juego y entremos en la versión nueva ya tendremos el nombre cambiado. Sinceramente pues esta opción creo que es la mejor, la más rápida, pero tienes que tenerte descargada la versión vieja y la versión nueva para poder hacer esto. Así que nada, vamos a salir y vamos a comprobar que nuestro nombre se haya cambiado en la versión nueva. Vale, vamos a entrar en la versión nueva que sería esta de acá y comprobaremos que nuestro nombre se haya cambiado correctamente. Vale, ya estamos en la versión nueva, vamos a darle a Online y como vemos el nombre se ha cambiado. Así que estas son las tres formas donde te puedes cambiar el nombre. La primera forma sería comprando desde el Steam y creando de una cuenta. La segunda forma sería desde el ejecutar. Y la tercera forma pues sería con una versión vieja del juego. Así que nada, espero haberte ayudado. Sigo sin encontrar la solución para el chat rápido. Creo que la única solución para esto es comprarse la cuenta de Steam. Y como no la tenemos pues creo que esto no se puede arreglar, pero bueno, seguiré buscando alguna solución. Y bueno, si te ha gustado el vídeo puedes darle like, puedes comentar, puedes compartir. Puedes unirte al Discord que hay gente jugando a veces. Y también puedes unirte al Twitch que estoy por ahí cada día a las 6 de la tarde más o menos. Y ya nos veremos en otro vídeo. Así que adiós a todos y adiós.